Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de edad adulta, quien se encontraba dentro de un terreno baldío ubicado en la colonia Vistermosa, muy cerca de San José el Alto. Fue el olor fétido el que habría alertado a los vecinos, quienes al aproximarse a la zona encontraron el cuerpo sin vida, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades, quienes acudieron tomar conocimiento y efectuar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, en donde se le realizará la autopsia que marca la ley y determinará la causa de la muerte de la persona. Cabe hacer mención que aparentemente no presentaba signos de violencia, sin embargo serán las autoridades las que informen sobre este hallazgo.